chicos un saludito a cada uno de ustedes en esta oportunidad nos encontramos en el departamento de huénico se encuentra ubicado en el parte norte oriental del país abarcando un superficie de 36 mil 850 kilómetros cuadrados que representa el 2,9 por ciento del territorio nacional cuenta con dos regiones naturales los andes del perú y la ceja de la selva amazonía así es chicos acompáñenos a recorrer cotos vamos y y y y y y y y y Pensaba que esta zona, que lo estudió o lo excavó, ha sido una delegación de arqueólogos japoneses. Estos japoneses llegaron desde 1960 a finales del 66. Durante ese tiempo solamente es una parte que está excavando, principalmente esta parte del montito, de este montón. Seichizumi fue quien descubrió o excavó esta zona. Este señor Seichizumi dijo, Kotosh pasó seis periodos, seis etapas. En el primer periodo están los tres templos. El templo blanco, que vamos a ver acá a la vuelta. Este es el templo de las manos cruzadas. Y cuando ya taparon este templo, encima estuvo el tercero. El templo de los nichitos estuvo acá arriba. De eso también vamos a ver la mitad como reconstrucción. De acá a la vuelta. Pero la gente lo que viene a visitar ahora viene a ver esto, lo que es las manos cruzadas. Porque se encontró dos pares de manos cruzadas. Por ejemplo, así como esta, mire allá. Esa de allá, debajo, esa es del varón. Sí, es la réplica. Del varón es la derecha sobre la izquierda. Al otro lado de la mujer, izquierda sobre la derecha, que está allá. Bueno, dice, cosas contrarias siempre son un complemento. Pero observen, dice que siempre que vas a un templo, a un iglesia, de la puerta al frente es un altar. O sea, el altar fue allá, ¿ves? En esa puerta tradicional. Y se fijaba ese líder religioso, ese sacerdote. Y ese líder, ¿hacia dónde miraba? Hacia la puerta, ¿no? Por eso dice, a la derecha está del varón, a la izquierda está de la mujer. Por eso el hombre hace así. La derecha va hacia la mujer. Y la mujer, como está a la izquierda, a la izquierda va hacia la mujer. Por eso dice que al final todo es un complemento. El significado de las manos cruzadas es un complemento. Un hombre. ¿Ya? La señora Ruchadi, que estudia caral, nos habla de la dualidad andina. Dualidad andina. De la dualidad andina, ¿no? Dos cosas diferentes también al final es un complemento. Así como el día y la noche, el sol y la luna, el bien y el mal, ¿no? Y para que haya ya una civilización, ella dice, el hombre y la mujer siempre están presentes. ¿No? Eso es de complemento ya. Porque dice, a esa temporada siempre se habla o se encuentra de dos cosas diferentes. Como acá en Kotosh, que se encontró las manos cruzadas del varón y de la mujer también. ¿Ya? Tiene las dos representaciones. Aquí abajo, vienen abajo en ese cosito, ¿eh? Y ahí siempre era lo que es el fuego. Hace ratos cuando nosotros estaban viviendo, usted dijo, para ellos su dios no fue el sol. ¿Ya? No fue el sol. Así es. Sino que para ellos lo más importante como una divinidad ha sido el fuego sagrado. ¿Ya? El fuego que hay siempre en los centros o templos que están. ¿Ya? Pero acá este fuego estaba prendido pero a través de dos canales de oxigenación. Una que va por acá sale abajo, al otro lado. Y hay otro canal de ventilación que va por acá hacia el sur. El fuego sagrado. El fuego sagrado. ¿Ya? Y eso lo tiene Caral, Piru, La Guayuna, La Galgara. Y todo. Casi esa temporada. ¿Ya? Luego vemos los nichos pequeños abajo, en el primer nivel. Y los nichos grandes arriba, ¿ven? Ahí se encontraron muchos restos óseos de animales sacrificados y quemados. ¿Ya? Esas son las propuestas. Pero no sacrificios humanos, ¿verdad? Por eso dice que... Nunca hizo sacrificio humano. Ese es. Claro. No hizo. No hizo. No era hombres sacrificados, no solamente daban los agradecimientos. ¿Ya? Es por ello dice que uno de los animales que se encontró acá también ha sido el Cuy. Ustedes saben que el Cuy es uno de los animales con el cual se empezó la domesticación también. ¿El Cuy es un del Perú, ¿verdad? Claro, un del Perú. Que la señora Ruchadi lo encontró hasta encarado. ¿Ya? Por eso dice animalito. Es muy antiguo. Un del Perú. ¿Ya? Pero también de huesos largos de algunos auquénidos también que se encontraron. ¿Ya? Que se encontró también en Karal. Que acá también lo encontraron. ¿Ya? El templo. Ese era para líderes. ¿No? Nos cuentan para aquellos de la cara del templo. Porque así como el altar que usted observa. Así también hay dos por este lado. Dos también por acá. ¿Ve? O sea, acá la sociedad. La sociedad que los manejaba. ¿Sí? Aquellos líderes que gobernaban. Los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? Los sabios que ellos. Que estaban como liderando todos esos grupos que presenciaban esta ceremonia. Este templo, el señor Teichisumi nos dice, cuando yo lo encontré, esto estuvo tapado en cuatro capas diferentes. La primera capa era de ceniza, ¿no? De los animales quemados. La segunda capa era de arena fina. La tercera capa era de piedras. Y al final ellos lo sellaban con lo que es arcilla. Lo tapaban. Y encima otra construcción. ¿Ya? O sea, siempre han tenido esa costumbre. Y al final todo esto lo tapó, se enterró, lo enterraron ellos. Quizás ya se terminó en lo que es lo religioso, lo ceremonial. Y empezar en otras zonas también. En otros lugares. Ya también con sitios ceremoniales. Porque en este trayecto hay muchos lugares que todavía no son estudiados. ¿No? Este templo, si usted ve del palo, del palo que usted ve de frente, de ahí para arriba, todo es reconstruido. Reconstruido. De ahí para abajo sí es original. Otros todavía no tallaban la ropa. No hacía trabajo de acá. Pareciera un gaberillo. ¿No? Pero esta, en su último periodo ya ven, puedes ver más cuadrante, más rectangular. Pero incluso estas construcciones ya no son con las mismas rocas con las cuales hicieron los templos. Estas construcciones ya están hechas con rocas del río. Están todos lados, ¿ya? Están todos lados. Incluso si tú puedes ver esos cuadrantes rectangulares, todos están unidos a través de una puerta. O sea, todo tiene comunicación. Por eso se dice que ellos vivían ocupados. O vivían ocupados. Comunidad. ¿Ya? Porque aquí les dominaba ellos. Siempre era un líder del dios o no. ¿Ya? ¿Ya? Acá, por ejemplo, se encontró... Puntas. 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 Y así es, chicos. Cotto, ¿eh? El templo de los humanos cruzados. Se trata de uno de los sitios arqueológicos más antiguos de toda América. Tanto que los registros estudios señalan que data de 1800, ¿no? Pero aparte de que nosotros estamos haciendo otro estudio, posiblemente más adelante con un carbono 14, este, tiene una aproximación de 5.000 o a 7.000 años de existencia cara. Eso es lo que hasta el momento no estamos, ¿no? Este, no sabemos con exactitud. Si tuviéramos con el carbono 14, sí, lo sabríamos. Así es, chicos. Nos vamos a Puente Calicanto. Precolombina, ¿no? Esa es la construcción. Es otra construcción más antigua también. Así es, chicos. Es impresionante que encontramos en Huánuco. Apreciando la ciudad de la eterna primavera, Huánuco. Así es, amigos. Comparte nuestro video, chicos. Chau, chau.